Y quien también estuvo de cita es Jefferson. ¿Quieren saber todos los detalles? Acompáñenme a verlos. Bueno, pues aquí ya llegamos al lugar y la verdad la música estaba como padre, entonces lo que hice fue, me habían dicho que sabía bailar. Entonces dije, bueno, a ver hasta dónde sabía bailar. La verdad es que me la pasé muy bien con Jefferson. Es un chico que vale mucho la pena. Se mueve sabroso, la verdad. Se mueve muy, muy bien. Me gustaría que se repitiera, de pronto ya con una falsita más romántica, una bachata o bueno. Nos reímos, bailamos, desde que llegó fue muy caballero conmigo. Pues bueno, me dijo que estaba un poquito estresada y todo esto, entonces pues yo aproveché algo que se ve masajes y pues le doy un masaje. Cuando me estaba dando el masaje, la verdad me sentí muy, muy relajada. Tiene unas manos muy, muy relajantes. Bueno, me encantó. La verdad me gustó que fue muy directa y eso está padre en una mujer, tiene carácter. Creo que tiene mucho carisma, mucho ángel. Es un chico muy, muy, muy divertido. La pasa increíble, la verdad, que es una chava increíble y me sorprendió totalmente. Es una chava de 10. Ahí está, Jefferson, Dalia. Masajita y toda la cosa, ¿eh? Qué cita más relajante. Féanse a los ojos y dime, Jefferson, si has encontrado en Dalia la pareja que tú quieres en tu vida. Sí, la verdad, sí la pasé increíble. De verdad que disfrutamos mucho el momento. La pasamos súper bien, de verdad que nos divertimos mucho en el restaurante. Está temblando de las manos. Está temblando. Pero sí nos pasó algo cuando salimos y fue que, ¿estás de acuerdo que no solamente todo es el físico, sino que también es la persona y el corazón de la persona? Entonces, cuando nos fuimos, era muy, muy callada. Entonces, las respuestas eran sí, no, no, sí, tal. Y ya cuando llegamos al restaurante, pues sí, ya hablábamos, platicamos. Cuando se acabó la cita, nuevamente se cayó, no me decía nada. Y le decía, ¿estás bien? ¿Tienes algo? Dime, cuéntame, confía en mí. Me dijo, no, no tengo nada. Y ya, y se fue adelante sola. Sí, como que te dio pena algo o qué. ¿O no te sentiste muy cómoda? A ver, creo que la que no está muy cómoda es Fernanda y levantó la mano en este momento. A ver, Fer. Yo quiero que Jefferson, la última vez, vieron que se comportó súper mal conmigo y después me voy enterando que sube una foto de nosotros dos en redes sociales y resulta que empieza a decir que soy la mujer, la mejor mujer, etc, etc. Entonces, quiero que tú me aclares por qué me estás dejando súper mal en redes sociales. La gente dice que yo soy mala contigo, que tú estás enamorado de mí, que yo te traté siempre mal. cuando tú en el encadenamiento fuiste el que me dijiste que no porque querías conocer más gente y yo lo único que he hecho es estar respetando el límite que habíamos puesto y esa vez, no sé, lo dijiste porque me hablabas y eso y no te pelaba, o sea, ¿y de luego qué? O sea, más bien, ¿qué es lo que quieres? Claro, tengo cómo responderlo. Yo dije lo que dije eso de Fernanda, no tengo por qué pedirte disculpas porque realmente no te ofendí. ¿Cómo no me tienes que pedir disculpas? ¿Ya viste todo lo que están poniendo de mí? Y te estoy dejando mal en redes sociales. Que yo te estoy tratando mal. Te he tratado mal. Contesta eso, te he tratado mal. Te he tratado mal. Subí una foto diciendo que eras una persona especial, creo que sí, estoy resaltando que eres una gran persona y hasta ahí. En la foto dice, es un bonito recuerdo y hasta ahí quedo. Sí, pero ¿cómo puedes tú decir que es un bonito recuerdo cuando ahorita... Quiero respeto para ella. Ya, bye, bye. Se acabó, se acabó. Quiero estar con ella, quiero hablar con ella. Quiero hablar con ella. Cuando tú pones en las redes sociales después de la foto, entonces va a terminar el programa y vas a regresar a redes sociales, vas a subir otra foto y vas a decir... Aquí no se cumplieron los acuerdos. Aquí no se cumplieron los acuerdos entonces, Fernanda. pero quiero que la gente entienda que aquí la única persona que ha respetado esos acuerdos soy yo y que por eso él me ha estado tirando, tirando y tirando en este programa. Yo nunca le he tirado a alguien y me he encontrado eso. Siempre quiero respetar los acuerdos en una relación ya sea amorosa o de amigos. Así es. Perdón, perdón. Sí, lo que ya quiere es... ¿Con qué cámara estoy? Perdón, con esta, ¿verdad? Entonces, que lo que ella quiere es que decir por favor, amen a Fernanda que Fernanda es la mejor persona, por favor, no la ataquen, por favor, ya. Ay, por favor. Ya, a ver. Si tú lo que menos decís es lo que le quieran. Yo creo que aquí el asunto es decidir qué va a pasar Yo no más quiero saber si tienes pareja con Dalia o no tienes pareja. Bueno, y te pido disculpas también por esto. No te preocupes. ¿Hay pareja o no hay pareja? No, no. No hay pareja. Bueno, pues un modo, entonces, señores, tenemos una batada. Ya eres bate, bate bateado Ya eres bate, bate, bate bateado ¡Eres bateado! Mi modo, Dalia, vámonos, por favor. Me llevo a mi bateada, señores. Una hermosa bateada se queda aquí con nosotros. Jefferson sigue buscando el amor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.